Es decir, tenemos acá un jazz, que en este caso soy yo, junto con Rodrigo, y el Patricio Bravo, que nos tocó, que sería como el rey, que se preocupa de poder comandarnos a todos y nosotros guiaríamos el batallón hacia la guerra. Y tenemos también, tenemos solamente hombres libres, porque no nos gusta esclavizar a nadie. Ya, y las peleas, todos participan, todos saben, ¿cómo? Las peleas participan, en el combate participan la gente que tiene más experiencia, ya, por un tema de seguridad, y por un tema, sí, básicamente, segura. ¿Ustedes se encuentran en la acción? ¿Cómo se reúnen? Nos juntamos todos los domingos, de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el Sport. Ya, y ahí practican los combates. Sí, ahí practicamos la pelea, el combate, la lucha, porque también hacemos lucha que se llama Glima, que era el combate escandinavo, ¿ya? Que es una lucha, ¿cierto?, que es la única lucha que se conservó hasta el periodo de 15 años, ¿ya? Que fue conservada por la, por la, básicamente, se conservó en el campo. Llego hasta ahora, llego hasta ahora. Una cosa es que la gente va a venir y va a poder aprender a las mujeres. Va a poder llegar, va a aprender a qué día, va a poder comprar, va a poder disfrutar. ¿Comprar quién? Comprar elementos, ¿cierto?, runas, una fotita de maya, ¿cierto?, un otracar, que están por ahí, unas flores. ¿De dónde se ha cantado el indigno? La realizamos un poco de... O sea, son, a madera, a madera, materiales naturales, fuero, madera, metal, todo el sistema. O sea, es que es como una, es una mini unión, cuando ahí está todo con una secundaria. Claro, la idea, la idea es que esto sea... Cada uno tiene su rol. Claro, debe ser una mini, una recreación. Claro, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Minísimas.